Hola, hoy cocinamos anchoas aradonostiarra. Los ingredientes, anchoas, que limpiaremos bien bajo el chorro de agua quitándoles la cabeza y su interior, y también ajos, perejil y guindilla. Comenzamos cortando en láminas el ajo y las guindillas, y picando muy fino el perejil. A continuación sazonamos las anchoas y las freímos en una sartén con un poco de aceite. Antes de darles la vuelta incorporamos los ajos y las guindillas. Por último, y cuando las anchoas estén bien hechas por ambos lados, incorporamos el perejil y retiramos del fuego. Y ya solo queda servir. Colocamos los ajos y las guindillas encima, salseamos con el aceite que han dejado en la sartén, una ramita de perejil y el plato está listo. ¡Hasta pronto!